Bienvenidos a un episodio. Me gustaría hacer un episodio de Hablemos que quede totalmente claro para poder despejar las ideas. Quiero hacerlo claro para que la gente se entere del tema de ahí que voy a relatar, porque de eso consiste Hablemos. Bueno, ahora se está hablando mucho de la principal prensa del motor, incluyo, y es de la salida del Volkswagen Golf. ¿Qué pasará con el Volkswagen Golf? Pero no lo vamos a contar en plan noticia, lo vamos a contar en Hablemos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo voy a decir de la forma más clara posible, con algún toque de humor, sin que nos vayamos al extremo del telógeno en Sergio, así que empezamos. Los desvaríos del mundo del motor. Y bueno, para empezar, pues ¿qué podríamos decir, no? El Volkswagen Golf, el icónico Volkswagen Golf, Volkswagen. Lo llamaría el alemán borracho promedio. Es un coche por excelencia de Volkswagen. O sea, tú cuando piensas en Volkswagen, pensabas en un Golf. Y digo, ¿por qué vices pensabas? Sal a la calle. No te estoy diciendo un gesto en referencia a la esclavitud. No, no. Estoy diciendo que salgas a la calle para que veas cómo se puede desmentir. Sí. Verás mucho Tijuana. Sí. El Tijuana parece que es el nuevo rey de Volkswagen. Yo no sé, pero ya vi seis. En un pueblo que no es muy de Volkswagen. Por lo tanto... Algo está cambiando, algo está cambiando. Yo creo que me voy a ver en el mundo, que me maten los aliens. Pero dejando bromas, no estoy haciendo este mal episodio parecido de que el Volkswagen Golf es el rey de la marca. Sino de su posible salida al mercado, ¿o no? ¿Por qué digo o no? Vamos a ponerlos en situación. 1974, 1983, 1991, 1997, 2003, 2009, 2012 y 2019 son los ocho años, las ocho generaciones de vuelva y vuelva, la salida. Más o menos son una década, un golf por década no llega tanto, un golf por década, un sobre ocho, nueve años, por ahí siete, cuatro, otros casos, tres. Pues bueno, estoy viendo que no está teniendo éxito este golf ocho, el tipo me dirá, pero es que ya llevamos tres años, se dice que lanzó el golf ocho, que realmente un poco más de dos. Y en mi pueblo, en total, no he visto ni ocho, o sea, ¿qué parece que es paradójico? Marichorcho. Vale, irás, ¿y me vas a contar cuántos golf hay en tu pueblo? No. A ver, vamos a poner en que esta generación dure siete años, ¿vale? Como la anterior. Estaríamos hablando que el año que viene hay restyling. Perdón. Al año que viene habría restyling. O si no, el año que viene. El año que viene restyling. Yo creo que es más tirando para dos mil veinticuatro. Eso me indica ya que esta generación de golf va a durar hasta dos mil veintinueve y dos mil treinta. Más o menos. Haciendo cálculo. ¿Qué pasará? O sea, ¿cuál será el golf nueve? A ver, si recordáis bien, hubo un e-golf, ¿vale? Hoy hubo el e-golf, el i-de-tres. Que por cierto, tenéis review en durismo, caras, en español, en inglés, ¿eh? Que os lo recuerdo, que sois muy insensatos. ¿Vale? Entonces, ¿encontráis el choque? ¿Encontráis el choque? ¿Hacia dónde van los tiros? Os he dicho por una parte ID3 y por otra Gol. Volkswagen será la marca 100% eléctrica en 2030. ¿El Gol? Es que dejan de producir el Gol y me veo encima de Volkswagen, ¿eh? Entonces, ¿qué van a hacer? A ver, pues supongo que para la próxima generación de Gol, que será totalmente eléctrica, ya no será un Gol, será un ID-GOL, será un Gol eléctrico. Es que es lógico, sí. O puede que no sea que la gama ID, el ID3 y todas estas cosas, ya no sea la gama ID, sino que pase dentro de la gama convencional de Volkswagen. O que Volkswagen sea lo que es ID, porque si para 2030 van a quitar todos los otros coches de combustión interna. En Europa, pues bueno, lealita la tenemos aquí. Por lo tanto, la solución, lo que veo yo más probable, es el ID-GOL. El coche del futuro está siendo reemplazado por el coche del pasado. Pero bueno, eso ya lo juzgaréis a vuestra medida que ahí ya en los comentarios se va a armar la de Dios.